¿Qué es la Comunidad Gran Colombiana? Desde la Decanatura del Medio Universitario en el Área de Acordizadores y Deportes, les hace una extensa invitación a toda nuestra familia gran colombiana a participar en todas nuestras actividades deportivas. De esta manera, ustedes adquieren beneficios para sus créditos de graduación y una mejor salud, tanto física, mental y espiritualmente en nuestras actividades, para que las aprovechen, que están desde que ustedes entran en el primer día de clases hasta el último. Todos los talleres deportivos que ofrece la IUPG son válidos como reconocimiento de créditos, requisito de grado para estudiantes gran colombianos, dependiendo el número de horas que asistan a cada actividad durante el semestre. Pero los talleres no son solamente para los estudiantes de presencial, sino también de virtual, también para los educadores, trabajadores de la universidad. Y además, los estamos invitando a todos ustedes para que lleguen, se inscriban y puedan participar de toda la sección deportiva de nuestra universidad. Toda la información y horarios de las actividades podrán encontrarla en la página web www.poli.edu.co.